... ...creo que fue mi abuela la que me fue inculcando... ...el hábito al lector por una parte... ...y el amor por el periodismo por otra. Yo estoy trabajando como profesor de poesía... ...en la Universidad de Emory... ...que está en la ciudad de Atlanta... ...que es una de las diez mejores universidades de Estados Unidos... ...allí tengo la suerte, me parece algo increíble... ...de que den clase personas como Salman Rushdie... ...o como el Dalai Lama... ...enseño a los poetas que me gustan... ...a Ángel González, a Luis García Montero... ...empiezo hablándoles de Federico García Lorca... ...resulta que nos habían nominado a un Grammy... ...a Juan Pinilla y a mí... ...por un trabajo que habíamos hecho de fusión de música y poesía... ...fue una experiencia tremenda y única. Mi poesía habla un poco más o menos de lo que preocupa a todo el mundo... ...del desamor, de la muerte... ...del fin de la infancia... ...de la incertidumbre... ...que la poesía lo que hace es crear un espacio... ...en el que la visión personal, humana, de un creador... ...puede ser compartida con un lector... ...lo que me gusta es difundir la poesía y dar clase... ...me da una posibilidad muy grande de explicar cuáles son mis ideas de la poesía... ...que son de defender una poesía que comunique... ...una poesía que vuelva a la gente corriente... ...pero ahora mismo creo que Estados Unidos es el sitio donde... ...donde tengo que quedarme y donde tengo que tratar de progresar... ...porque es donde se me han abierto las oportunidades". ¡Gracias! 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 ¡Gracias!